Con la llegada de la primavera, las consultas por problemas respiratorios y dermatológicos suelen aumentar, debido a la mayor exposición a alérgenos y cambios ambientales, por lo que especialistas del Hospital Regional de Antofagasta entregaron consejos claves para prevenir complicaciones, especialmente entre niños y personas con condiciones crónicas. Pero también sabemos que en esta época suele haber la mayor exacerbación de los síntomas alérgicos en las personas que tienen una carga genética de alergia. Entonces, es importante tener en cuenta que en la época de septiembre-octubre hay una mayor polinización. Sin embargo, estamos en el norte y acá en Antofagasta no tenemos mayores pólenes. Sí tenemos maleza, tenemos ácaros, tenemos algunos árboles como el de olivo, el de pimiento que hay en calama. Y ellos en general, y los pastos también, son los encargados de las mayores sensibilizaciones alérgicas y los culpables de los síntomas alérgicos. Los principales síntomas que podemos encontrar en los pacientes en esta época del año son los estornudos, la congestión nasal, puede haber tos en las noches y está asociado a comorbilidades como el asma, picazón de ojos, picazón de nariz, o ronquidos que se exacerben más porque hay mayor obstrucción, porque estoy mayormente expuesto a esos alergenos que producen esos síntomas. Con la llegada de la primavera comienza a aumentar la temperatura, la humedad y por lo tanto empezamos a sudar. El sudor activa en nuestra piel lo que se llama la picazón, el picor, el plurito. Esto además comenzamos a quitarnos ropa, la piel está más expuesta y al estar expuesta es más susceptible a que ingresen los alergenos. ¿Cuáles alergenos? El polvo, el polen, el cual van a estimular el sistema inmunológico que de por sí en los pacientes con dermatitis atópica está alterado. Y por lo tanto exacerban los síntomas de dermatitis atópica que son la picazón, la resequedad en la piel y las lesiones típicas de dermatitis atópica. Los principales síntomas incluyen estornudos, congestión nasal, picación de ojos y nariz, así como tos nocturna y ronquidos, todos asociados a una mayor exposición a los alérgenos, por lo que recomendaron cuidar la piel y prevenir alergias en primavera, tratando de evitar agentes como ácaros o el polen y evitar la acumulación de polvo. Como todas las recomendaciones en el área de alergias es evitar el alergeno. Si yo tengo una determinación, bien sea por testcutáneo o sea por IgE o algún otro método, que yo sepa lo que soy alérgica, evidentemente yo tengo que evitar ese alergeno. Bien sea la limpieza constante de la habitación, evitar los peluches, en el caso de los ácaros, que acumulan ácaros, airear la habitación. En esta época del año, donde hay regiones donde hay mayor polinización, en el caso de Antofagasta no aplica, pero airear en el área de la mañana, usar uso de lentes para evitar el contacto con estos alergenos que pueden haber en el ambiente, evitar el consumo de tabaco como tal y el contacto con humo de tabaco. Y en general, pues realmente hay algunos humidificadores o filtros que se pueden utilizar, pero se tiene que individualizar con cada paciente para poder ver si esto le beneficia o no le ayuda. Pero en general es evitar el alergeno, creo que es lo más importante. En general, lo que dije anteriormente, utilizar ropa ligera, utilizar protector solar, cremas hidratantes para restaurar la piel, evitar el uso de aire acondicionado, también es importante, no hablamos de eso, porque el aire acondicionado seca la piel, y la piel seca produce prurito, picazón. Y cuando la piel pica, en los pacientes con dermatitis atópica es importante evitar rascarse, porque cuando no rascamos, producimos más picazón y más lesiones, y bueno, es en el momento que los pacientes se brotan, es por eso, porque empiezan a rascarse. Finalmente hicieron un llamado para extremar los cuidados frente a la exacerbación de alergias y afecciones cutáneas, advirtiendo que los grupos etarios más vulnerables incluyen desde preescolares hasta adultos mayores. Aunque cualquier persona con predisposición alérgica puede experimentar un empeoramiento de los síntomas en esta estación, por lo que especialistas enfatizan que síntomas como la opresión en el pecho, sensación de ahogo y crisis asmática son razones suficientes para buscar atención médica inmediata.